Cuando vaya a hablar, va a voltear hacia la cámara La rodita, la rodita negra que se da ¡Ay, Vicky! ¿Ahí está bien? ¿La toma? ¿Ahí? ¿A esta altura? ¿Estás peinando? Igual que tú No, no contigo ¿No? ¿Cuál salieron? ¿Cuatro? ¿No? ¿Sí? No Maestro Gamiño ¿Cómo entra el arroba? ¿A 64 es más fácil? No ¿No entra? Ahí está el caja atrás Al dos Uno, dos, tres ¿Qué pasa?